Gracias. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias por atender esta sesión sobre Microfocus Visual Cobol. Soy Alfredo García, consultor de las herramientas Microfocus en España, especializado en todas nuestras soluciones relacionadas con Cobol. Hoy en concreto vamos a hablar de Microfocus Visual, que es nuestra solución de desarrollo de aplicaciones Cobol en entornos distribuidos, ya sean estos básicamente Windows, Unis o Linux. Antes de empezar a hablar de las características específicas de la herramienta, primero hacer una pequeña introducción del contexto, cuáles son los objetivos fundamentales de los departamentos de tecnología de las empresas hoy en día. Por un lado, claramente, uno de los grandes enfoques es la reducción de costes. Siempre vamos a intentar que el desarrollo de nuestras aplicaciones tenga el coste más ajustado posible, sin dejar de un lado, por supuesto, la calidad de las mismas. Pretendemos, efectivamente, reducir estos costes al mismo tiempo que la calidad sea lo mejor posible y que encontremos el menor número posible de fallos de nuestra aplicación una vez que está en el entorno de producción. Todo esto, a la vez, asociado con tener el mínimo riesgo posible. Cuando hablo de riesgo, no estoy hablando simplemente de riesgo de cometer fallos en nuestras aplicaciones, sino que incluso esto puede ir enfocado hacia nuestro grupo de desarrolladores. Como todos bien saben, Cobol es una tecnología con muchos años de experiencia. Hace poco cumplimos los 50 años y lo que es cierto es que hoy día no es raro encontrar que nuestro equipo de desarrolladores tiene una edad media relativamente alta, muchas veces hasta cercano a la jubilación. En determinadas ocasiones puede resultar tan complejo encontrar desarrolladores de una edad media o baja. Veremos cómo Visual Cobol puede atajarse estas problemáticas al mismo tiempo que agiliza el desarrollo de las aplicaciones y permite mejorar nuestro Time to Market y tener cualquier nueva mejora, cualquier nueva funcionalidad de nuestra herramienta rápidamente en nuestro entorno. ¿Cómo debería ser una herramienta de desarrollo de aplicaciones Cobol? Bueno, pues por supuesto, gracias. 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 Bueno, ahora. Las problemáticas técnicas continuamos con la presentación ¿de discúlpen? ¿Cómo están…? ¿Se escucha? Karen, ¿me puede comentar si me oís? Hola, Alfredo. Así que te escuchamos. Ah, vale, perfecto. Muchas gracias. Continúo. Pues, sí, estaba comentando que, por supuesto, una de las características fundamentales de la herramienta es que tiene que ser compatible con todo lo ya desarrollado hasta el momento. Pero, como digo, va a proporcionar también una nueva sintaxis orientada a objetos ligera que nos va a permitir desplegar y ser compatibles con los principales frameworks existentes en el mercado. Y cuando hablo de estos frameworks, ¿de qué estoy hablando básicamente? Bueno, pues, por un lado, por supuesto, permitir todo tipo de interacción con el resto de lenguajes de programación .NET, como puedan ser Visual Basic .NET, CESAR .NET, etc. Y, por otro lado, interacción también con el mundo de Java. Por supuesto, esta compatibilidad, esta forma de interactuar, el poder invocar y ser invocado desde otros lenguajes de programación, tiene que ser muy sencilla, muy potente y, sobre todo, muy fácil de aprender, tanto para que los actuales desarrolladores de COBOL, normalmente orientados y que frecuentemente han utilizado una sintaxis procedural, puedan, de una forma muy sencilla, puedan, de una forma muy sencilla, aprender y realizar nuevas aplicaciones con este COBOL, que permite interactuar tanto con .NET como con Java. Por supuesto, a la par, y hablando desde el punto de vista del entorno de desarrollo, tenemos que poder interactuar y utilizar los principales ID existentes en el mercado. Por lo tanto, la solución va a ser compatible y se va a integrar con Visual Studio en el desarrollo de aplicaciones .NET y con Eclipse en todas aquellas aplicaciones que estén orientadas a una integración con Java o vayan a ser posteriormente desplegadas en Unis o Linux. Obviamente, no se trata solamente de integrarse en el entorno de desarrollo. Adicionalmente, la herramienta va a proporcionar todo un conjunto de asistentes y utilidades adicionales que nos van a simplificar el desarrollo de nuestras aplicaciones. ¿Qué diferentes tipos de soluciones va a existir? Visual COBOL no va a ser una herramienta. Va a ser todo un conjunto de diferentes soluciones en función del tipo de desarrollo que vayamos a realizar. Si estamos en concreto hablando de desarrollo de aplicaciones Windows, que cuya intención es la de aprovechar todo el framework de .NET e interactuar con el resto de lenguajes .NET, vamos a disponer de Visual COBOL para Visual Studio y este va a poderse integrar tanto con la edición 2010 de Visual Studio como la 2012. Si adicionalmente tenemos intención de desplegar nuestras aplicaciones en Azure en la nube pública de Microsoft, Visual COBOL proporcionará un plugin adicional que, como digo, nos permitirá realizar este tipo de desarrollos. Por otro lado, vamos a tener todo el desarrollo orientado tanto a los sistemas operativos Windows, Linux y Unis o que esté buscando la interacción con el lenguaje de programación Java. Para esto vamos a proporcionar Visual COBOL para Eclipse. Si en concreto estamos hablando de un desarrollo que posteriormente se va a poner en producción en Linux o Unis, va a existir una herramienta, el Developer Hub, que nos va a permitir hacer estos desarrollos de una forma remota. Nosotros trabajaremos realmente desde Windows, desde Visual COBOL para Eclipse y de forma remota todos los elementos que forman parte de la aplicación, las fuentes, los ejecutables que construyemos, la ejecución del mismo, correrá de forma remota en la máquina Unis gracias al Developer Hub. Por último, la edición distribuida, básicamente lo que nos va a proporcionar es este bundle que unifica tanto Visual COBOL para Eclipse como el Developer Hub y que nos permite hacer el desarrollo desde la estación de trabajo Windows, mientras que realmente la aplicación va a estar corriendo en el entorno Unis. Una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar un poco más en detalle de cada uno de ellos. Empezaremos hablando de Visual COBOL para Visual Studio. Aquí comentar que COBOL pasa a integrarse dentro del mundo de .NET como un lenguaje de programación más. Va a estar exactamente a la misma altura que puede estar Visual Basic .NET, Cesar .NET, cualquiera de los lenguajes de .NET. ¿Y qué vamos a disponer? Vamos a disponer de una serie de plantillas para la generación de diferentes tipos de proyectos. Así pues, podremos construir, por ejemplo, proyectos nativos donde lo que generaremos son componentes estándar de la plataforma Windows, es decir, DLLs estándar de Windows o ejecutables de Windows. Pero también, por supuesto, y esta quizás sea la plantilla fundamental, vamos a poder generar proyectos manejados, Manage. De esta manera, nuestros desarrollos se ejecutarán directamente en el framework de .NET y aquí, cuando hablo del framework de .NET, decir que vamos a ser compatibles con todas las versiones del framework existentes, de la versión 2.0 hasta la 4.5, de tal manera que se simplificará enormemente la interacción con cualquier otro lenguaje de programación de .NET. Pero, por supuesto, no solamente este tipo de plantillas, vamos a disponer también de otra serie de componentes adicionales que nos va a permitir, por ejemplo, la construcción de aplicaciones web, de aplicaciones ASP.NET, donde la lógica de negocio estará corriendo en COBOL, en Visual COBOL generado de forma Manage. Y, por supuesto, también, como ya decía, como comentaba antes, gracias a Visual COBOL para Azure, también vamos a disponer de plantillas cloud para el desarrollo de nuestras aplicaciones COBOL que posteriormente se pongan en producción en Azure. Para que entendamos más en detalle de cuáles son las características de la herramienta, aquí en este pantallazo pueden ver unos ejemplos del desarrollo de la aplicación COBOL dentro del IDE de Visual Studio. Como pueden ver, Visual Studio se ha personalizado para soportar todas aquellas características fundamentales del COBOL. Por ejemplo, pueden ver cómo aparecen de diferentes colores los márgenes de los programas, que son características peculiares, particulares de COBOL. Cómo también se están utilizando diferentes colores, se está coloreando de una forma u otra las diferentes sintaxis, tanto lo que es las variables de nuestro programa, sentencias COBOL, sentencias COBOL, nombres de párrafos, nombres de secciones, etcétera. Otras características que son específicas de Visual Studio, como pueden ser Intelligence, muy potente, que nos va a permitir autocompletar automáticamente el código fuente de nuestras aplicaciones. Según nosotros estamos escribiendo el programa, él nos va a ir sugiriendo cómo finalizar nuestra sintaxis. La palabra en concreto estamos utilizando en ese momento, con las diferentes construcciones COBOL existentes, el nombre de la variable que estamos utilizando, etcétera. Incluso, la verificación sintáctica se hará de forma dinámica, según nosotros estamos utilizando, según estamos escribiendo el programa COBOL. Él irá sintácticamente validándolo y marcando en el propio editor los diferentes errores sintácticos que pudieran aparecer. Obviamente, es imprescindible compilar al final, hacer un build de nuestra aplicación, pero si nos hemos ido fijando en los diferentes errores que nos han ido pudiendo aparecer en la pantalla, realmente cuando generemos ese build, cuando compilemos, no deberíamos tener ningún error sintáctico. En cualquier caso, si los tuviéramos, por supuesto, nos aparecería una lista donde tendríamos disponibles todos nuestros errores, y simplemente haciendo doble clic en cualquiera de ellos nos llevaría automáticamente, de una forma inmediata, a la sentencia concreta que tiene el error. Adicionalmente, comentar que la herramienta va a proporcionar, como decía al principio, una serie de asistentes, como el que pueden ver en este mismo pantallazo en la parte inferior izquierda, para la modernización de nuestros interfaces de usuario. En este caso concreto, se está editando una pantalla de tipo Windows Presentation Foundation, el interface de gráfico actual de Microsoft para el diseño de aplicaciones Windows, pero igualmente podríamos estar construyendo un formulario ASP.NET para una aplicación web, donde la lógica de negocio estuviera escrita en lenguaje COBOL. Y hablando también de asistentes, comentar la interacción con las diferentes bases de datos existentes en el mercado. Aquí nos vamos a poder integrar prácticamente con todas las que existen en el mercado. Por un lado, desde el punto de vista de DB2, vamos a proporcionar un precompiador que automáticamente hará la integración con la base de datos. En el caso de Oracle Sidebase Informings, también proporcionaremos un precompilador que interactuará con el precompilador nativo de la base de datos. Y por último, gracias a conexiones ODBC o conexiones ADO.NET, podremos hablar con cualquier otra base de datos, como por ejemplo pueda ser SQL Server, que proporcione un driver ADO o ODBC para la conexión con el mismo. Comenzar que la configuración de todas estas conexiones se realiza mediante asistentes, como digo, como el que pueden ver aquí en la parte superior de la pantalla, donde de una forma gráfica seleccionaremos todas las opciones que realiza la configuración de nuestra conexión con la base de datos. Por otro lado, está por supuesto la escritura del código SQL embebido que va a correr dentro de nuestra aplicación. Para ello, la herramienta proporcionará otro asistente, OpenSQL Assistant, que nos va a servir para simplificar en gran medida la construcción, como digo, del SQL embebido. No tendremos más que seleccionar de una forma gráfica las tablas que están involucradas en la sentencia que queremos escribir, qué tipo de sentencia es, si vamos a realizar una select o estamos hablando de un cursor o una actualización de la base de datos, los campos de las tablas y él automáticamente nos construirá la sentencia SQL que resuelve nuestra problemática. Incluso podremos ejecutar de forma dinámica esta sentencia contra los datos de la base de datos actual y ver cuáles son los resultados para comprobar y hacer las pruebas de que realmente esa sentencia es conforme con lo que realmente nosotros queremos implementar. Por último, una vez que está aprobada la sentencia y sabemos que todo es correcto, no tenemos más que simplemente haciendo clic sobre la pantalla. Todo este código que ha sido previamente generado se trasladará a las fuentes de nuestro programa que estemos editando en ese momento. Modernizando COBOL. Esto lo comentaba al principio, por supuesto, y esto es fundamental, es algo que creo que es imprescindible que quede claro para todos. La herramienta sigue obviamente soportando el COBOL estándar en todos los dialectos que ha habido, básicamente hablando de COBOL procedural. Por supuesto, también damos soporte al ISO 2002, que fue la primera definición de COBOL orientado a objetos, pero lo que hemos hecho es incluir, definir una nueva sintaxis de programación COBOL, lo que nosotros llamamos COBOL Manage, que tiene dos fundamentales características. Por un lado, reduce el código fuente necesario para implementar las operaciones y aquí en la pantalla lo que pueden observar en el lado izquierdo es como una operación tan sencilla como puede ser para un cuadro de edición de una pantalla ponerle un tipo de fuente, un tipo de letra específico con sus características, el tamaño, si es itálica o no, cursiva, subrayada, etc. Bueno, pues en el lado izquierdo pueden ver toda la sintaxis que sería necesaria utilizando este ISO 2002, mientras que en el lado derecho pueden ver como ha quedado simplificado en gran medida utilizando nuestro dialecto de COBOL Manage. Como digo, esa es la principal funcionalidad de esta sintaxis, la reducción de código, pero es que por otro lado, lo que hemos hecho es buscar una sintaxis de COBOL que recuerde en gran medida al resto de lenguajes de programación .NET, incluyendo por supuesto también los desarrollos en Java. Esta sintaxis va a recordar a cualquiera de los dos tipos de desarrollo. Y lo que vamos a conseguir con esto es que desarrolladores que actualmente estén acostumbrados a realizar desarrollos en otras tecnologías puedan aprender de una forma muy sencilla y eficaz el desarrollo de aplicaciones COBOL. Si este tipo de sintaxis la combinamos con la utilización de IDES estándar de la industria, como pueden ser Visual Studio y Eclipse, lo que tenemos es una forma muy rápida y eficaz de conseguir que desarrolladores de otras tecnologías, ya sean .NET o Java, pueden aprender de una forma muy rápida el desarrollo de aplicaciones COBOL. ¿Interacción con otros lenguajes? Pues, como comentaba antes, un elemento de funcionalidades de la herramienta y Visual COBOL para Visual Studio es la posibilidad de generar código manejado, código Manage. Esto nos va a simplificar la interacción con otros lenguajes de programación. Lo que pueden ver en esta slide es básicamente un ejemplo donde tenemos una aplicación que está escrita realmente en C, lo que es toda la parte de la lógica de presentación. Utiliza un WinFord, que sería la ventana de presentación que aparece en el lado de la izquierda, que es controlado por un programa que realmente está escrito en C-SARP, pero que acaba llamando a un programa COBOL que es el que realmente finalmente acaba accediendo a los datos. Este es un ejemplo real donde los datos están almacenados en un fichero estándar COBOL, un fichero indesado, y el programa C-SARP lo único que tiene que hacer es realizar una llamada al programa COBOL, que en este caso es un programa COBOL procedural estándar, como el que pueden tener en cualquiera de sus aplicaciones. Este es el que realmente accede a la información, recupera la información del fichero, y se la devuelve al programa C-SARP para que finalmente la presente en la pantalla. Este es un ejemplo básico y sencillo de cómo se puede realizar esta integración. Para conseguir esto, cuando un programa COBOL procedural, un módulo COBOL, se compila como código manejado, lo que hacemos es, de forma automática, ponerlo como una nueva clase del framework en el que estemos trabajando. En este caso es el framework de .NET. Como digo, tendríamos una nueva clase, que su código sería este módulo COBOL, que a su vez tiene un solo método, un único método, cuyo nombre coincide con el nombre del programa. Para realizar el paso de parámetros, lo que también hemos implementado es Smart Linkage, que no es más que un sistema para simplificar el paso de parámetros entre el COBOL y los otros lenguajes de programación, de tal manera que los diferentes tipos de datos COBOL quedan automáticamente expuestos, como en este caso, tipos de datos C-SARP. De tal manera que realmente para el programador de C-SARP le es totalmente independiente que el módulo al que está realmente llamando está escrito en COBOL o estuviera escrito en cualquier otro lenguaje de programación .NET. La integración es total, como comentaba antes, COBOL pasa a ser otro lenguaje de programación más dentro de los diferentes existentes en el framework de .NET. Modernización del interface de usuario. Bueno, en este caso la line no se ve correctamente porque ha sido cargada como PDF, pero bueno, básicamente lo que estamos hablando es pasar desde interface de usuario, como el que están viendo en este momento, a otros tipos de interface. ¿Y qué vamos a soportar en grandes líneas? Bueno, pues si estamos hablando de Visual COBOL para Visual Studio, la herramienta nos va a permitir de una forma muy sencilla modernizar nuestras aplicaciones y generar Windows Presentation Foundation, como veíamos en el pantallazo. Pero también, como comentaba antes, podemos generar aplicaciones web en ASP.NET que acaben invocando a COBOL para la implementación de la lógica de negocio. También vamos a disponer de la posibilidad de generar servicios, desplegar nuestros módulos, nuestras operaciones COBOL como servicios Windows Communication Foundation de .NET. Obviamente, también soportamos el desarrollo de Winfor y Webfor de .NET, que es una tecnología anterior, pero igualmente va a estar soportada. Por último, comentar que todas estas posibilidades de modernización del interface de usuario nos van a permitir también el abrir nuestras aplicaciones a nuevos dispositivos, como pueda ser el caso tanto de dispositivos móviles como de tabletas. Lo que nos va a permitir el introducir nuestras aplicaciones en nuevos mercados y el abrirlas a públicos que previamente no lo tenían disponible. Muchas veces estamos hablando de aplicaciones que simplemente tenían acceso las áreas internas de nuestra compañía y que ahora, gracias a la modernización, pueden ser abiertas y expuestas a nuestros clientes finales a través de Internet. Visual COBOL para Azure. Visual COBOL para Azure va a ser un plugin adicional de nuestra herramienta que nos va a permitir el despliegue de nuestras aplicaciones en Windows Azure. Windows Azure, imagino que lo conocen, es la nube pública de Microsoft y lo que la herramienta nos va a proporcionar básicamente son nuevas plantillas, nuevos tipos de proyectos, proyectos orientados a Azure y, por supuesto, la integración con las Azure Tools, con las herramientas de Microsoft para el desarrollo de las aplicaciones en Azure. Obviamente, normalmente estaremos hablando de aplicaciones COBOL que pueden tener tanto una parte online como una parte batch. Para dar solución a esto, vamos a tener soporte tanto de WebRolls, que serían los que harían la vez de aplicaciones online COBOL trabajando o desplegadas en Azure, y a la vez también vamos a dar soporte a WorkRolls para el despliegue de procesos batch directamente en la nube. Sobre esto, comentar que aquí en España tenemos el primer caso de éxito de una aplicación migrada desde un entorno mainframe a Azure. Estamos hablando de una aplicación que, por supuesto, tenía un interface de usuario en modo texto, que era muy compleja de poder ser accedida desde fuera de las instalaciones del cliente, y, a partir de esta modernización, por un lado, el cliente ha obtenido una gran reducción de los costes de explotación de la aplicación y, por otro lado, ha conseguido de una forma muy rápida y ágil la modernización del interface de usuario y el poder tener disponible todas estas aplicaciones desde Internet para dar soporte a sus clientes finales. Integración con productos de terceros. Esto sería aplicable tanto al caso de Visual Studio como el caso de Clipset. ¿Qué ocurre? Que, como he comentado, estamos integrándonos con IDES estándar. IDES que son utilizados por muchas herramientas para las que van a tener sus plugins disponibles. A partir de este momento, cualquier herramienta que se integre, ya sea con Visual Studio, ya sea con Azure, y que sea compatible con cualquiera de los otros lenguajes de programación de .NET o Java, va a poderse también ahora utilizar con COBOL. Estoy hablando, por ejemplo, de gestores de versiones. Gestores de versiones que nos van a permitir controlar nuestras aplicaciones COBOL y el versionado de las mismas. O estoy hablando, por ejemplo, de herramientas de testing que tengan disponibles sus plugins para poder hacer pruebas funcionales, pruebas de carga, pruebas de estrés de nuestras aplicaciones. Igual que hasta el momento podríamos estar utilizando dichas herramientas para aplicaciones que han sido desarrolladas, por ejemplo, en Cesar.net o en Java, ahora las vamos a poder utilizar para su uso conjunto con COBOL. Pasamos ahora a hablar un poco de los detalles de Visual COBOL para Eclipse. Muchas de las características que he mencionado previamente para Visual Studio, creo que son o podría decir que son igualmente aplicables a Eclipse. Por ejemplo, antes comentaba todo el tema de las características particulares del COBOL, como puedan ser los márgenes, el coloreado de las sentencias. Obviamente, todo esto va a ser exactamente igualmente válido en Eclipse. Y adicionalmente, vamos a poder disponer de utilidades adicionales, como puede ser Outland View, que pueden ver aquí en esta slide, en la parte izquierda inferior, que nos permite ver de una forma jerárquica la estructura de nuestra aplicación. Podemos ver la Working, las variables existentes, simplemente haciendo clic en cualquiera de ellas nos llevará automáticamente a la parte del programa donde está dicha definición. Podemos ver la Linkatch y, por supuesto, podemos ver la Procedure. Y aquí veremos una estructura jerárquica de los diferentes párrafos y sentencias que están definidas en nuestra Procedure. De nuevo, simplemente haciendo clic sobre cualquiera de ellas, podemos pasar directamente al párrafo o sección COBOL donde realmente está definida. Y, bueno, otras muchas más utilidades adicionales, como pueden ser la búsqueda de referencias, de tal manera que basta con que nos situemos sobre cualquier elemento COBOL, ya sea variable, ya sea párrafo, ya sea sección, y le demos una búsqueda de referencias, nos va a indicar automáticamente todos los sitios donde se está utilizando y qué tipo de uso se está haciendo. Si es un sitio donde se declara la variable, si es donde se pregunta por ella, si se está comparando, etcétera, etcétera. Por supuesto, todo lo que comentaba antes también del autocompletado de sentencias es aquí igualmente aplicable y, según nosotros estamos escribiendo nuestro programa, él nos va a ir sugeriendo por las diferentes síntasis que puedan aparecer a partir del código que tenemos escrito. Igualmente, los errores sintácticos se chequean en el mismo momento de la escritura de tal manera que, en cuanto nosotros terminamos de escribir una línea de código, sabemos si existe algún error sintáctico en ella o no. En cualquier caso, Eclipse, de forma automática, en cuanto nosotros grabamos nuestras fuentes, el por defecto compila automáticamente la aplicación. Interacción con Java. Luego veremos más en detalle lo que se llama CobolJVM, que nos va a simplificar esta interacción, pero aquí comentar que una de las grandes capacidades de la herramienta es la posibilidad de trabajar conjuntamente con Java hasta el punto de que, si nosotros tenemos una aplicación mixta escrita en Cobol y Java y hay llamadas entre un lenguaje de programación y el otro, vamos a poder, de una forma muy ágil y rápida, depurar y ejecutar nuestra aplicación de tal manera que vayamos viendo cada una de las sentencias de cada uno de los lenguajes de programación y él automáticamente en el mismo IDE vaya saltando de una a otra sin necesidad de tener ni varias sesiones del IDE ni arrancar varias sesiones o varias aplicaciones. El automáticamente nos irá presentando el código Java y Cobol y según se vayan realizando las llamadas. Por supuesto, aquí también es aplicable lo que antes comentaba de Smart Link Cash y de una forma automática se va a mapear los diferentes tipos de datos Cobol y Java para simplificar las diferentes llamadas entre un lenguaje de programación y el otro. Desde el punto de vista de la depuración, punto también muy importante comentar que van a existir múltiples maneras de conseguir esta depuración. Por supuesto, podemos arrancar un programa Cobol en modo de depuración desde el principio, desde pedir la ejecución desde el mismo IDE, pero esto muchas veces no es posible. Podemos estar hablando de aplicaciones mixtas, donde, por ejemplo, la aplicación sea controlada por un monitor de teleproceso y nosotros no podamos indicar en qué momento queremos empezar a depurar. Para esto va a existir la modalidad Wave for Attachment, que básicamente lo que hace es quedar en espera el depurador hasta que el programa Cobol inicia su ejecución. Obviamente, podremos indicar qué programa Cobol es el concreto que queremos depurar, qué usuario es el que lo tiene en ejecución o incluso dejar simplemente y que el primer programa Cobol que empiece a ejecutarse salte en nuestro depurador. Pero hay muchas otras más funcionalidades, como CoreDAMP, que nos va a proporcionar detectar de una forma muy rápida problemáticas que puedan darse en el entorno de producción, de tal manera que automáticamente, cuando se produzca un fallo o un error en tiempo de ejecución en nuestro entorno de producción, va a generarse un volcado de nuestra aplicación que va a poder ser abierto de una forma muy intuitiva y gráfica por el propio Clise, de tal manera que veamos en qué línea exacta se ha producido el error y cuál era el estado de las variables en el momento del fallo. Todo esto, nada más que he comentado, está disponible tanto para proyectos locales, o sea, que estarían corriendo en nuestra estación de trabajo Windows, o en proyectos remotos que, como lo había mencionado ya al principio con el Developer Hub, también es posible generar, pero que veremos más en detalle más adelante. Desde el punto de vista de la base de datos, no voy a entrar en más detalle porque ocurre lo mismo que con Visual Studio, lo único personalizado para Clise. Vamos a poder interactuar con todas las bases de datos que ya había mencionado y, adicionalmente, van a existir una serie de asistentes que nos van a simplificar la configuración del acceso al mismo y la definición de los diferentes parámetros. Desarrollo remoto para UNIS. Como comentaba, esta es una de las principales funcionalidades y mejoras del desarrollo cuando estamos trabajando contra una máquina remota UNIS, ya que va a permitir a los desarrolladores trabajar desde sus estaciones de trabajo Windows, pero haciendo todo el trabajo de una forma remota contra el servidor. Es decir, el desarrollador editará las fuentes, las verá en su estación de trabajo Windows, aprovechando todas las ventajas que antes mencionaba, pero realmente estas se almacenarán en el servidor UNIS. Nada quedará, no habrá que hacer ningún tipo de copia a la estación de trabajo Windows. Cuando pidamos una compilación, esta realmente se realizará de forma remota en el servidor UNIS. De nuevo, no habrá ningún tipo de fichero que se genere en la máquina Windows. Y cuando nosotros estemos ejecutando y depurando nuestra aplicación, aprovecharemos todas las ventajas del entorno de desarrollo gráfico, viendo la línea a línea, sentencia a sentencia en nuestra estación de trabajo Windows, pero esta realmente estará corriendo en el servidor UNIS. Tenemos estudios objetivos, realizados por entidades externas, que han hecho medidas de cuánto representa en ganancia la productividad este tipo de desarrollos, frente al hacer el trabajo directamente en la máquina UNIS en modo texto, y la media ronda al 40%. Estamos hablando de aprovechar las funcionalidades que permiten que el desarrollo de nuestras aplicaciones se realiza hasta un 40% más rápido y, además, de una forma mucho más sencilla, generando aplicaciones mejor probadas con una muchísima mejor calidad que disponemos de toda una serie de herramientas adicionales como el depurador, que normalmente no tenemos disponibles cuando trabajamos directamente en el servidor UNIS. JVM. ¿Qué va a ser JVM? Pues, básicamente, va a ser una nueva opción de despliegue. Si actualmente son usuarios de nuestras herramientas clásicas de microfocus, de desarrollo de aplicaciones COBOL, sabrán que el compilador genera siempre un código intermedio, que es muy útil porque es portable entre las diferentes plataformas microfocus, pero que no está optimizado para la plataforma final, por lo que lo normal es pasar por un generador de código y generar código nativo que ya es propietario de la plataforma en la que estamos ejecutando nuestra aplicación y que, por lo tanto, está optimizado y da un rendimiento mayor. Cuando antes he hablado del despliegue en el framework de .NET, generación de código manejado y demás, lo que realmente estaba hablando era de generación de código mesil, el código intermedio de Microsoft. Bueno, pues, JVM lo que va a proporcionar, básicamente, es un nuevo tipo de generación de código. No es más que código bytecode, que va a ser directamente ejecutado en la máquina virtual de Java. Es una funcionalidad que, como digo, permite pasar directamente desde las fuentes COBOL. Nosotros seguimos desarrollando nuestra aplicación en COBOL, pero realmente el código generado es código bytecode, que, como digo, va a poder correr directamente en la máquina virtual de Java y que, por supuesto, nos va a permitir una gran integración con dicho lenguaje de programación y que las llamadas entre uno y otro sean muy sencillas. De nuevo, si seguimos utilizando nuestro desarrollo procedural COBOL, lo que ocurrirá es que por cada módulo COBOL se generará una nueva clase, una clase Java que, a su vez, tendrá un único método que, de nuevo, coincidirá con el nombre del módulo y esta será la forma sencilla de interactuar o que Java pueda invocar de una forma muy sencilla a nuestro programa COBOL. Obviamente, también tenemos disponible, como mencionaba al principio, la posibilidad de utilizar nuestro nuevo dialecto de COBOL Manage. Este nos va a dar una mayor potencia, de tal manera que vamos a poder definir toda una nueva librería de clases en COBOL con sus métodos, sus propiedades, etc., y invocar exactamente de igual manera Java y que Java, a su vez, pueda invocar a estas clases que han sido desarrolladas realmente en COBOL. Posibilidades, entonces, de despliegue. Bueno, pues, por supuesto, tenemos la posibilidad de desplegar nuestras aplicaciones en Windows. Aquí vamos a soportar desde Windows XP hasta las últimas versiones de Windows 8, pasando, por supuesto, por las diferentes versiones de Windows Server. Unis y Linux. Y cuando digo Unis, estoy hablando, de nuevo, obviamente, de las principales plataformas existentes en el mercado, HP UX, ICE, Oracle Solaris, y Linux vamos a soportar tanto Red Hat como SUSE en sus ediciones Enterprise. Pero, la generación de código Manage también nos va a permitir desplegar directamente en el framework de .NET y en plataformas donde tengamos disponible la máquina virtual de Java. Por supuesto, como ya he mencionado al principio, el plugin de Visual COBOL para Azure nos va a permitir desplegar nuestras aplicaciones en la nube, en Azure, en la nube pública de Microsoft, pero también somos compatibles con otros modelos de nube, como pueda ser Amazon. Bueno, con todo esto que he comentado, decir que, obviamente, pensamos que Visual COBOL es la mejor opción para modernizar nuestras aplicaciones COBOL actuales. Pero, ya no es solo que lo digamos solo nosotros. Esto es un caso real de uno de nuestros clientes, que, en un momento dado, por necesidades del negocio, se tuvo que plantear tomar la decisión de modernizar sus aplicaciones. Estaba realmente condicionado y era una necesidad. Con lo cual, se planteó qué diferentes posibilidades tenía. Básicamente, una de ellas es sustituir sus aplicaciones actuales por un paquete, un RP, que realizara lo mismo, lo más parecido posible, porque, obviamente, la personalización total con un RP normalmente es compleja. Como digo, esa sería la primera opción, sustituir las aplicaciones por un paquete. La otra sería reescribir sus aplicaciones. Se planteó la posibilidad de coger el código COBOL y reescribirlo en otro lenguaje de programación. Y, por último, por supuesto, estudió la posibilidad de utilizar nuestra solución de modernización. Obviamente, esta fue la decisión que tomó. El proyecto fue un éxito. Se llevó a cabo en un tiempo récord, en menos de cuatro meses. Y no voy a entrar en el detalle de las comparativas. Las pueden ver ahí en la slide. Pero, claramente, nuestra solución, sin lugar a dudas, era aquella que se podía llevar a cabo en un tiempo récord, en un tiempo mínimo comparado con las otras soluciones. Y, a la vez, con un coste muchísimo menor y un riesgo mínimo, ya que, en gran parte, lo que se basa en nuestra solución es el reaprovechamiento de gran parte de la lógica de negocio ya escrita. Bueno, llegamos ya al final de la presentación. Con esta slide, lo que quiero hacer es enlazar con la primera, donde veíamos cuáles eran los retos, las necesidades actuales de los departamentos de tecnología de las compañías. Creo que, a lo largo de la presentación, habrá quedado claro qué propiedades y qué características aporta Visual COBOL. Y, bueno, a modo de resumen, pues, de nuevo, mencionar que las grandes ventajas que estamos aportando, por supuesto, es la regeneración de las competencias de los programadores. Es decir, que desarrolladores de otras tecnologías pueden incorporarse de una forma muy sencilla al desarrollo de aplicaciones COBOL. También a los desarrolladores actuales de nuestras compañías les estamos aportando unas soluciones muchísimo más potentes de las que tienen ahora mismo. La productividad, como he dicho, he mencionado antes, en muchos casos puede llegarse a aumentar hasta en un 40%, sobre todo cuando estamos hablando de trabajar directamente ahora en un entorno de desarrollo gráfico, ya sea Visual Studio, ya sea Clise, frente a hacer el desarrollo en modo texto. Por supuesto, la calidad de las aplicaciones también se ve influenciada, mejorada en gran medida, ya que vamos a disponer de todo un conjunto de asistentes y de utilidades para probar y comprobar los resultados de nuestras aplicaciones que muy probablemente no teníamos en la plataforma original. Y, por supuesto, por último, la modernización, pero también desde el punto de vista, quizá uno de los más relevantes, del interface de usuario. Es decir, el poder modificar o pasar de nuestras aplicaciones escritas en modo texto a aplicaciones online con interface gráfico o aplicaciones web donde, a su vez, gracias a esto, vamos a poder llegar a nuevos mercados, a nuevos tipos de dispositivos, permitir que nuestros clientes ejecuten o accedan a datos de nuestra organización a través de la web o a través de dispositivos móviles o tablets. Y esta es mi presentación. Espero les haya resultado interesante. Ahora, si tienen cualquier tipo de pregunta, estaré encantado de responderla. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Te escucho. Ok, Alfredo. Ya realizaron algunas preguntas. Por medio del chat privado te las voy a estar haciendo llegar para que les pueda servir la respuesta. Karen, ¿me las has enviado ya? No... Sí, ya te envié una, pero... Ah, la primera. Visual Prolog. Sinceramente, no conozco la herramienta. No sé si se integrará por el nombre con Visual Studio. Si Visual Prolog se integra con Visual Studio y tiene la posibilidad de generar código manejado, al igual que el resto de los lenguajes.net, la respuesta con toda seguridad es que sí. Y si no, habría que analizarlo porque lo que he mencionado, gran parte de lo que he mencionado de posibilidades de interacción con otros lenguajes de programación, se basa en el código manejado, pero de siempre, COBOL ha podido interactuar por otras vías, con otros lenguajes, como puede ser C, Pascal, Fortran, etc. Imagino que en el caso de Visual Prolog pueda ocurrir otro tanto de lo mismo, pero habría que analizarlo en más detalle. Ok, ya te mandé la segunda, Alfredo. ¿Cuál fue la aplicación que dijo para el cambio de lenguaje a COBOL? Lo cierto es que no termina de quedarme claro exactamente cuál es la pregunta. Si puedes, Karen, pedirle más detalle. La herramienta es Visual COBOL y, como he dicho desde el principio, vamos a soportar prácticamente la mayor parte de los dialectos COBOL, tanto en nuestras aplicaciones nativas, las aplicaciones que venían desarrolladas en NetExpress o en Server Express, en OCDX. También, por supuesto, damos soporte a muchas de las funcionalidades de ACU COBOL y RM COBOL. Y, partiendo de esta base, lo que proporciona la herramienta adicionalmente es toda una suite de soluciones de opciones para modernizar estas aplicaciones. Si la siguiente pregunta la leo, es un cambio drástico para todos los que estamos acostumbrados al ISPF. Pero se ve muy interesante ¿Perdón? Pero se ve muy interesante y, sobre todo, atractivo al ahorro de MIPS en el desarrollo. Sí, perfecto. Bueno, comentar que Visual COBOL, como he dicho al principio, es una herramienta orientada al desarrollo y despliegue de aplicaciones COBOL en el entorno distribuido. Y, sobre todo, otra línea se llama Enterprise. En concreto, estaríamos, para este caso, hablando de Enterprise Developer, que es muy similar en todo lo que he mencionado, todo lo que he comentado desde el punto de vista de los IDEs, está exactamente igual soportado, pero que, adicionalmente, va a soportar funcionalidades existentes en los IBM Mainframe, en los Mainframe de IBM. Porque, aquí, Ricardo Gómez nos habla del ISPF, que es el editor de programas COBOL, bueno, el editor en general, que existe en el Mainframe. Bueno, pues, como digo, esta otra línea, la línea Enterprise, va a soportar, incluso, funcionalidades específicas del Mainframe, como pueden ser los monitores de teleproceso CIS, IMS, base de datos DB2 y MSDB. Y, por supuesto, para la ejecución de los procesos Batch y los JCLs. Pero es otra línea, en cualquier caso, si tenéis interés, pues, no dudéis en escribirme un e-mail. También tienen más información sobre esto en la web. Ok. Te leo la siguiente pregunta, que es de Mitzi Carmen, y pregunta por qué Mac no entra en el desarrollo de programación. que si es por su sistema operativo? Ah, el desarrollo para Mac. No, efectivamente, nuestras aplicaciones están desarrolladas tanto para Windows como para Unis o Linux. Hoy por hoy no tenemos de soporte de aplicaciones en sistema operativo Mac. En cualquier caso, sé que hay emuladores que corren en Mac para permitir la ejecución de sistemas operativos Windows en él, esta sería una alternativa posible. Ok. La siguiente pregunta es de Ricardo Gómez y pregunta, ¿el plugin de Eclipse para qué plataformas es compatible? Bueno, aquí entro un poco más en detalle. Como he dicho, la herramienta está disponible para Windows, Linux y Unis. Si la estación de trabajo, o mejor dicho, la estación de trabajo puede ser tanto Windows como Linux. Es decir, podemos ejecutar directamente Visual Call para Eclipse tanto en Windows como en SUSE como en Red Hat. En el caso de Unis o en el caso también de Linux, tenemos la posibilidad de poner el Developer Hub que es el software de desarrollo remoto en dicha plataforma y luego conectarnos de forma remota desde Windows. Es decir, que Linux tiene las dos ciudades. O ejecutar Visual Call para Eclipse directamente en la propia máquina. En este caso, lo que haríamos es utilizar X Windows para poder acceder de forma gráfica. En el caso de Windows, obviamente, también podemos ejecutarlo directamente. Y en los casos de Unis sería donde siempre el desarrollo se haría de forma remota. Ok. La última pregunta que podríamos alcanzar a responder es la de Luis Yañez. Y pregunta, ¿Visual Cobol soporta alguna plataforma mainframe para el despliegue de sus aplicaciones? Perdona, ¿alguna plataforma? No te he entendido después lo que has indicado. Ok. Dice la pregunta, ¿Visual Cobol soporta alguna plataforma mainframe para el despliegue de sus aplicaciones? Ah, mainframe, disculpa. Sí, sí, ya he entendido. Imagino que están hablando de mainframe de IBM, porque muchas veces la palabra mainframe es bastante ambigua. Si estamos hablando del mainframe de IBM, como comentaba antes, tenemos otra línea adicional que se llama Enterprise, que todas las funcionalidades que hemos estado viendo estarían también soportadas y que permite tanto hacer el desarrollo de las aplicaciones mainframe desde Windows, como poder hacer el despliegue, es decir, la migración de la aplicación desde el mainframe a Windows, Linux o Unis. incluso tenemos una línea que permite bajar solamente la preproducción o el desarrollo y la preproducción. Es decir, la respuesta es, sí, tenemos solución para esto, pero, como digo, es una línea de productos diferentes a Visual Cobol, aunque todo lo que hemos mencionado sobre Visual Cobol está soportado en la línea Enterprise. Ok, pues se nos ha terminado el tiempo, desgraciadamente. Estoy viendo que quedaron algunas preguntas sin responder. Estas preguntas se las pueden hacer llegar al correo de Alfredo que está ahorita en su pantalla y, bueno, él ya estará dando respuesta a dichas preguntas. Y queremos agradecerles a todos los asistentes por su participación y a ti, Alfredo, muchas gracias por darles la información. Muchas gracias a todos. Bueno, pues seguimos en las sesiones a continuación sigue una sesión keynote. Los invitamos a participar y también les recordamos que el día de mañana tendremos el segundo bloque de sesiones que será llegado a cabo de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Muchas gracias por su participación. de sesiones de sesiones de sesiones de sesiones